Y nos vamos a Antofagasta. Antofagasta-Santiago Wunder. 13 minutos del primer tiempo. Mauricio Nemeu. El 1-0 para la visita. Santiago Wunder le ganaba Antofagasta allá en el regional de Antofagasta, en la segunda región. Siempre en el primer tiempo, en este lanzamiento libre, Sebastián Girón. Empata para Antofagasta. Y fue el resultado final. 1 para Antofagasta, 1 para Santiago Wunder. Y cumplidas 7 fechas, Everton se mantiene en primer lugar con 30 puntos. Segundo Santiago Wunder con 23. Osorno con 21. Universidad de Concepción, Ovalle. Unión Española y Magallanes con 19. Octavo está Melipilla con 18. También octavos, Arike y Colchagua con 18. Arturo Fernández Vial con 17. Antofagasta con 16, con 15. San Felipe y Nari. Everton.